Va, silencio, lento, va por pasos, 5, 6, 7, 8, 1, 1, Erika, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 3, termina aquí en 3, 4, 5, 6, 7, 7, y marco la mano así estirada, a 7, yo voy a estar en esta posición, 7, 8, no, no, mentira, no abre, va, 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 Empieza en la posición de 7, 7, 2, 7, 8, 1, Vani, ¿Cómo se entiende que le ganas? Perdón, yo fui, perdón, tiene dos pies izquierdo, va, otra vez, lento, ¿Te le empiezo? ¿Te le empiezo? Así que ahora.